En este video aprenderás como agregar una contraseña a cualquier archivo con WinRAR. De esa forma nadie podrá ver o abrir ese archivo sin que tenga la respectiva contraseña. Mi nombre es Ronald Vásquez y estás en el canal de Video Marketing Viral. ¡Empecemos! Y antes que nada, debes de tener ya instalado el programa WinRAR en tu PC. Caso contrario, si todavía no lo tienes, debajo de este video en la descripción dejaré el enlace hacia otro tutorial donde explico cómo descargarlo e instalarlo. Y ahora sí te enseñaré cómo agregar una contraseña a cualquier archivo que tú quieras usando WinRAR. Y para este ejemplo voy a usar un video cualquiera. Presionamos con el botón derecho del mouse. Seguidamente hacemos clic donde dice Añadir al archivo. Te lleva a esta parte que es el programa WinRAR. Y presionas donde dice Establecer contraseña. Seguidamente te pide que ingreses una contraseña. Y para este caso voy a ingresar cualquier contraseña. Y la repites en la siguiente casilla. Seguidamente presionas en Aceptar. Y después nuevamente presionamos en Aceptar. Esperamos unos segundos a que se comprima. Y listo. Aquí está el archivo comprimido en RAR. Entonces este archivo lo puedes compartir con quien tú quieras. Pero recuerda que también debes de otorgarle la contraseña para que pueda abrirlo. Y fíjate lo que voy a hacer ahora. Supongamos que alguien me ha enviado este archivo. Lo intento abrir. Me lleva a esta parte. Y deseo abrir el archivo. Hago doble clic. Pero antes me pide la contraseña. Y voy a colocar cualquier contraseña. Me sale un error. Debido a que coloque a propósito una contraseña incorrecta. Lo voy a volver a intentar. Pero colocando la contraseña correcta. Y presiono en Aceptar. Y ahí automáticamente el video comienza a reproducirse. En este caso fue un video. Pero como dije puede ser cualquier otro archivo. Ya sea fotografías, archivos de audio, documentos, etc. De esa forma vas a poder darle una mayor protección a tus archivos. Sobre todo cuando quieras compartirlos con terceras personas. Entonces gracias a WinRAR podrás asignarle de forma rápida una contraseña. Por último si este video te fue de utilidad. Por favor compártelo y dale me gusta. Asimismo no te olvides de suscribirte. Para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en mi canal. De igual manera si tuvieras alguna pregunta. Déjala en los comentarios. Con gusto la responderé. Muchas gracias. Mi nombre es Ronald Vásquez.